Hoy en Draw My Life, la tortura del submarino. La tortura que te traemos hoy, la del submarino, también conocida como waterboarding, se prohibió en Estados Unidos en 2008, o sea, hace tan solo 13 años. Sin embargo, sus orígenes se remontan mucho tiempo atrás, en la época dorada de las torturas con la Inquisición. No te hagas el sorprendido, sabemos que has visto todos nuestros vídeos de torturas y conoces de sobra a la Inquisición. Así que si no quieres que vengan a por ti, suscríbete. Allá por el siglo XII se comenzó a aplicar contra los infieles y traidores una terrible práctica llamada el tormento del agua. Con ella querían provocar en el preso una sensación de ahogamiento sin necesidad de meterle bajo el agua. Como lo hacían, empezaban atando al preso a una tabla inclinada, con la cabeza más baja que los pies. A continuación introducían por su boca, intentando que llegase hasta la tráquea, un paño o toca. Esta tela con la que las mujeres se cubrían su cabeza fue la que posteriormente dio el nombre a la tortura de la toca. Lo del submarino vino después. Luego, con un cántaro de un litro, iban vertiendo agua y más agua. La tela se iba empapando provocando un ahogamiento angustioso, hasta que finalmente la víctima moría. Eso sí, debes saber que la Inquisición tenía un manual de tortura en el que se prohibía que se derramara sangre o se mutilara al acusado. Por ello, para esos casos en los que querían que el individuo sobreviviera, controlaban el agua que echaban. No podían suministrarle más de ocho cántaros en una misma sesión. O sea que vertían el agua poquito a poco, a veces con ayuda de un embudo, para causar una sensación de asfixia lenta e inquietante, sin llegar a matarlo. Pero muchos habrían deseado morir. Claro que con el paso de los siglos hasta llegar al nuestro y al cambio de países, bienvenidos a Estados Unidos, su técnica se fue perfeccionando y con ella el cambio de nombre, la tortura del submarino. Aquí ya no metían el paño por la boca del reo, sino que simplemente le tapaban la cara completa, nariz y boca con la tela. Luego le iban echando agua, hasta que el paño estuviera tan mojado que respirar le resultara imposible. Hay otra variante del submarino, tal vez la más vista en películas, en la que maniataban al reo e introducían su cabeza en un tanque con agua, en el mejor de los casos. A veces era orina. Si todo ello no era suficiente, se añadían descargas eléctricas. Ambas versiones se conocen como el submarino mojado. Pero también existe el submarino seco. Este consiste en colocar una funda de plástico en la cabeza del preso, sin ningún agujero. Ten en cuenta que la asfixia también emborrona los pensamientos. Así que, qué mejor para un interrogatorio. Pero cuando la víctima no colaboraba, su oxígeno se iba acabando hasta que moría ahogada. Vaya, una tortura en toda regla, ¿no? Pues bien, durante años Estados Unidos negó que estos métodos que la CIA utilizaba en sus interrogatorios se pudieran calificar de tortura. Se apoyaban en el hecho de que utilizaban esta práctica en un programa de entrenamiento para los soldados, para que pudieran resistir a los métodos de tortura de otros países. Sin embargo, tras los ataques del 11-S, comenzaron a usar la técnica del submarino en los interrogatorios de Guantánamo con el fin de sacar algo de información a los terroristas de Al-Qaeda. Pero no era tortura, ¿eh? Afortunadamente, en 2008 el Congreso habitual hacía el uso de esta técnica. Y en 2009 Obama prohibió la tortura en general en los interrogatorios. Y ya, en 2016, se convirtió en ley. No podía haber tratamiento cruel, inhumano ni degradante en los interrogatorios. Pues por un momento, todos esos avances se vieron en peligro con la llegada de Donald Trump. ¿Te sorprende? Para el expresidente, si la técnica tortura servía para sacar información, ¿por qué habría que prohibirla? Menos mal que al final todo quedó en nada. Aunque a saberla de cosas que se hacen sin que nos enteremos, ¿no? No es la primera vez, ni será la última, que os hablemos de una tortura. ¿No te parece sorprendente cómo el ser humano se las ingenia constantemente para hacer sufrir a una persona? Ya que cuando una tortura deja de ser efectiva, se estruja en el cerebro para inventar una nueva. Déjanos en los comentarios de qué otra tortura te gustaría que te habláramos. Suscríbete si no lo has hecho al principio y... ¡Hasta el próximo vídeo!